Bienvenidos a mi canal, yo soy Maya y esto es Maya Belleza de la India Hoy les tengo un video muy requerido, quizás en más de los dos canales que tengo Maya Belleza de la India Blogs y Maya Belleza de la India El tour por mi casa, esta de mi casa se las presento, es de color rosado y en realidad pertenece a un conjunto de casas, son como 6-7 casas que tienen el mismo color o más o menos la misma infraestructura lo compramos en el 2010, un tiempo antes de casarnos nada más como ven no lo hemos pintado, ya desde el 2012 no tiene una pintada así es que todavía está ahí tolerando, tolerando, aguantando mi casita también les quiero contar que por ejemplo mi casa, afuera de cada casa india siempre van a ver un nombre o unos nombres de las personas que viven ahí y también una identificación, eso de ahí es obviamente opcional esa identificación que casi todos lo ponen, es para saber de qué religión son y lo que te muestro ahora es exactamente la puerta en donde antes nosotros abríamos esa puerta y entrábamos a mi casa estas son las plantitas que yo tengo, estas son flores, tengo jazmín, tengo aloe vera tengo hibiscus, tengo también rosas, tengo tulsa lo que ven ahí es una pequeña chula y es un columpio, muy tradicional tenerlas en las casas indias no todos lo tienen pero obviamente es como un lujo tenerlo y lo que ves ahora es la puerta principal, esta es la puerta que yo he decidido que sea lo principal así no tengo que ensuciar nada de mi casa siempre me saco los zapatos antes de entrar, no entro con ningún zapato a mi casa me parece de lo más sucio y es un hábito que todos lo hacemos adentro tengo una sandalia que es solamente especial para toda mi casa y esta es mi casa primero te quiero comentar de que todo aquí, la posición de la cámara, la posición de la mesa qué pongo, qué no pongo, es de acuerdo al Vasco Shastri que es una ciencia en el hinduismo que promueve y te dice cuáles son las cosas que se deben estar y cómo deben estar ubicadas las cosas dentro de una casa para hacerla más auspiciosa y obviamente que tenga muchas bendiciones y que puedas alcanzar mucha felicidad y armonía en tu familia al costado de mis escaleras tengo este pequeño mueble y este mueble es donde guardamos nuestros zapatos pero son los zapatos que debemos usar si me puedo usar a la oficina o simplemente si voy a ir a enviar algunas mayobox o voy a ir a grabar todo lo que está ahí son solamente zapatos de diario también zapatos para correr ahí los tenemos arriba es que le hemos hecho como un lugar para sentarse si alguna persona tiene que estar esperando a alguien pues simplemente se puede sentar allí es como que muy cómodo al costado de ello está mi mesa esta es la mesa que mi esposo adora créanme que ya está viejita es más cuando compramos esta casa venía con este esta mesa y yo quería cambiarla pero él me dijo que no porque está hecho de mármol al medio le he puesto un pequeño cesto de frutas y este cesto es hecho de papel periódico lo compré en una de estas tiendas naturalistas y todo así que lo compré y la verdad es que es muy bonito y esto grandote que no se ve tan bonito es mi cooler y aquí se usa mucho porque hace mucho calor en el verano de verdad el clima acá es muy caliente no nos acostumbramos al inicio y luego a la izquierda van a ver este armario muy muy grande van a encontrar en toda mi casa armarios muchísimos armarios creo que tenemos demasiados lugares donde guardar y es algo diferente a Hong Kong porque teníamos muy poco espacio entonces acá tenemos demasiados armarios de acuerdo al Bastus Astri tu casa como se sienta como se vea como lo ordenes igualmente tu cerebro tu mente va a trabajar no podemos bloquear los espacios libres en algunos lugares van a encontrar vacíos porque es es indispensable entrando a mi salita principal lo primero que vamos a ver es este mueble o este armario arriba lo que he puesto son todos los ositos de mis niños así es que los guardo yo aquí también aquí al costado tengo este álbum de fotos que es de mi hija Yana pero se lo comparten con Yash y una cartita que nos regaló alguien muy especial en la parte de abajo tengo la foto principal de mi casa que es mi esposo y yo el día de nuestra recepción matrimonial y me encanta este cuadrito no tenemos muchas fotos en la casa pero esta en especial me encanta porque miren como está hecho está hecho como que de piedritas la pintura principal de pequeña salita es esta mujer que está vestida con ropa tradicional rayastani y lleva sus cosas también en el modo rayastani en la cabeza ahora esta es mi pequeña sala como ven las cortinas todo es muy muy tradicional y los sofás que ven acá también son mandados a hacer por nosotros al medio tenemos una mesa que también la mandamos a hacer en la misma tienda donde mandamos a hacer nuestros sofás y es una mesa que tú la puedes alargar y bien saliendo de ahí vamos a ver este armario que les quiero mostrar más o menos las cosas que tengo adentro principalmente tengo lo que ustedes ya han visto tengo el lugar especial donde guardo todas las cosas naturales en este espacio por ejemplo guardo las cosas en secos también guardo aceites cremas todo lo que es de belleza natural al lado izquierdo tengo este lugar este espacio donde guardamos todo lo que consumimos diariamente en realidad son una forma natural curarnos de prevenir o simplemente de disfrutar por ejemplo aquí tenemos esto que son pastillitas hechas de azafatita tengo también semillas de panel tengo una crema dulce hecha de pétalos de rosa tengo una crema que es para subir de peso y esta la compramos para mi hijo y tiene una combinación de proteínas hecha obviamente de alimentos nada de nada que son hechos en polvitos ni nada son es comida es a la izquierda este armario es obviamente el más especial de mi casa es donde está mi mandir y es donde está la mayoría de cosas de mi trabajo porque quiero que lo bendiga así es que aquí está mi pequeño mandir o altar por el momento nuestro mandir es pequeño así nada más para que se nos haga fácil hacer la puya y hacerle el arte arriba tengo más que todas las deidades de mi esposo las deidades de mi suegra y abajo tengo mis deidades al costado tengo todo está para fernaria para mis deidades por ejemplo tengo suallitas para poder limpiar el altar suallitas para poder limpiar las deidades tengo gui tengo esencias tengo también incienso algodón orgánico para poder prender las guías o las lamparitas orgánicas estas tarjetitas son normalmente las que adentro pones dinero o pones alguna donación para el templo o de repente de repente alguna familia que se ha casado al costado guardo esta pequeña pesadora donde peso algunas mayabocs pequeñitas así que ahí las tengo esto que ven ahí es como una oración que está escrito en inglés y en sánscrito que mi suegra me lo regaló cuando recién vine porque claro no entendía bien las oraciones acá abajo tengo este hermoso cuadro de hanumanji y está hecho con borde de plata por lo tanto se ensucia muy fácil pero bueno cuando uno lo limpia queda muy muy brillante también tengo este pote donde yo pongo agua y tengo pongo una flor que obviamente no es la flor de loto la flor original sino es una forma de flor de loto para decoración y adentro le pongo algunas esencias más gotitas para que huela muy bien al costado tengo mi ganes y pero él tiene una forma muy muy doradita y hermosa donde abajo le puedes poner algunos días o velitas o lamparitas orgánicas y pues se ve muy bonito y se usa mucho en viva esta puerta te da la entrada a sótano así que ahí tenemos todo lo que mi esposo según dice sirve y para mí no sirve y esto es como se ve mi pequeña sala comedor vamos a entrar a este lugar que es y ha sido el primer la primera habitación que ocupamos mi esposo y yo y que ahora está convertido simplemente en nuestra segunda habitación las camas en mi casa son grandes son king size al costado hay un pequeño armario también esta vez de cristal y ahí ponemos algunas cositas de decoración y este es nuestro closet es lo que más ocupa en esta habitación es grandísimo en la parte de arriba tenemos maletas cosas que llevaríamos de viaje ponemos ropa que vamos a usar para salir ropa para fiesta ropa especial que ven acá son algunos algunas de mi sal bar camiche acá abajo están los leggings de mi sal bar camiche y más abajo están algunos regalitos que se los doy con sus maya box los guardo acá cada mes voy cambiando para poder mandárselos y esto es lo que tengo bien y te quiero mostrar este espacio que es el más especial de esta habitación porque aquí tengo toda mi ropa de fiesta tengo lengua tengo estar y tengo toda esta ropa especial tengo por ejemplo la lengua con la que yo me casé el sari con el que yo me casé tengo saris que he comprado desde que me casé por lo tanto no vayas a creer que algo he tirado nada he tirado o sea toda esta ropa de aquí desde que me casé también está dos vestidos de mi bebé de mi hija y tengo también unos bolsos a este lado y en este cajón que vemos acá están todos mis churis o pulseras que obviamente los combinaría con esta ropa y tengo pocos normalmente no uso también esta bolsita negra algunas pins para poder amarrar mi sari y también algunos estos son mis zapatos pero son solamente los zapatos tradicionales que usaría si me voy a una fiesta al costado tengo todas las cosas que uso para grabar y los tengo acá porque si no de otro modo se llenaría de mucha suciedad de mucho polvo entonces está pues muy bien cuidada tengo mi cámara mis trípodes tengo mi pequeña cámara de hacer vlogs bien vámonos con la siguiente habitación esta es la habitación más pinky más rosadita de mi casa y es la habitación de mis niños aquí vivían dos niñas dos señoritas así que es basado y todo está pensado en dos niñas las sábanas es una inspiración de una fiesta rayas taní imagino que es un matrimonio les muestro una foto normalmente todas las sábanas son tradicionales usaba mucho las sábanas de blanco de un solo color pero ya no me gustan me gustan ya los colores bonitos y nudos en esta habitación pasó mucho tiempo de verdad de mi vida porque obviamente mis niños me necesitan están muy chiquitos como para dejarlos en la habitación así que aquí también he movido mi pequeña oficina y pues acá es donde trabajo y edito arriba como pueden ver de este armario tengo los libros tengo algunos de mis libros algunas de mis agendas pasadas también y algunos de los libritos que le he comprado allá pero siempre y siempre termina sin usarlo sin pintar porque está muy chiquitos y al lado derecho está todo lo de mi hija diana arriba son sus libritos abajo tengo esa muñequita y esta botellita de agua que van a encontrar casi por toda mi casa porque mis hijos no toman ni jugos ni casi nada dulce solamente agua todos los días aquí tengo todos sus crayones a ella le encanta dibujar como toda niña de esa edad y todos los libros que les he comprado para pintar y al costado como su baño es muy pequeño hemos usado porque no este cajón para poner las toallas de mano y de rostro este es el lugar donde guardan todas cosas de cuidado personal tengo agua de rosas tengo aceite de dulce y tengo crema anti mosquitos tengo crema para mi bebé acá abajo tengo todos los ganchitos cositas de mi niña sobre todo de mi niña este es el lugar donde mi hija guarda su ropa les quiero contar que yo no guardo nada de ropa por ejemplo que no les quede o ropa de invierno cuando es verano o sea no junto lo que no uso con lo que uso porque tengo muy poco tiempo y no quiero pasármela estar buscando buscando este es el lugar de mi hijo no guardo no combino nada de nada y pues esos son los espacios de mis hijos aquí alcanzó un bañito muy chiquitito y pues es el baño de mis niños aquí están ellos a que se bañan y todo y esta es mi cocina es grande porque acá en las cocinas en la india son más pequeñas he visto que son muy chiquitas pero en las otras casas por ejemplo en las familias james las cocinas son grandes tengo todos estos lugares donde guardo obviamente cosas cosas interesantes y este es mi pequeño store como ya han visto en un vídeo tengo de todo guardo es que todo comida muy saludable para los vegetarianos te quiero mostrar también donde guardo estos pequeños catóris aquí guardo mis catóris que son como platitos chiquititos para servir los talis y están hechos todo de acero inocuidables al costado tengo mis ollas para hacer el té para hacer los guisos y acá abajo tengo mis platos espero que se vea bien pero esos son mis platos son los platos que usaríamos diariamente porque los que tenemos tenemos también diferentes para cuando tenemos visitas o para un día especial lo que ven aquí es este lugar que es especial para el agua y créanme que la relación de mi esposa es el lugar más importante arriba tengo todos los vasitos cosas que usaría diariamente con mis niños son de acero inoxidable al costado tengo un lugar en donde solamente guardo los jugos que son a base por ejemplo de rosas la base de menta semillas de fener todos como que es muy muy naturalito muy ayurvédico y estaba cocinando así que más o menos ahí ven cómo está mi estufa está llena estaba haciendo el desayuno aquí abajo ven todas mis ollas ya en todas mis ollas o ahí están platos que solamente uso cuando tenemos visitas o en una ocasión importante esta es mi refrigeradora y aquí hay mucha torta porque justamente lo grabé después del día del cumpleaños de mi hijo josh y claro muchas cosas como ves tenemos mucha agua muchas botellas de agua el que viene agarra una botella de agua y se va a donde desea ir tengo este pequeño libretita donde pongo las cosas que me voy a comprar en este lado tengo por ejemplo linaza chocolate todas las cosas que son para tomar también tengo tés por ejemplo tengo té de tulsi té de manzanilla tengo té de limón al costado tengo este lugar que créanme que todas las casas las tienen son estos lugares para guardar la comida calentita son hechos afuera de plástico y adentro de acero inoxidable para mantenerlos bien calentita y están bien cubiertas tienen una tapa a presión en este espacio tengo todas mis masalas como ves ahí todas tengo muchas muchas masalas en este segundo espacio tengo todas las telitas o toallas de cocina y también algunas cosas por ejemplo para hacer los rotis y todo eso acá abajo tengo todo mi set para hacer mis pasteles o tortas esto es mi cocina es más o menos como se ve es una combinación tradicional con moderna afuera tengo mi patio y aquí es un lugar donde yo lavo mi ropa yo lavo la ropa a mano y también en máquina tengo dos lavadoras una es que semi automática y la otra es automática subiendo por las escaleras vamos a encontrar una de salitas o lugares más especiales este de acá le hemos hecho justamente porque encontrábamos que había unos sofás que no le habían dado uso que lo usaban solamente como camas y yo pensé que era muy buena idea de usar este lugar como una pequeña salita me gusta porque le entra mucha luz y está cerca de mi habitación y además mandamos a hacer esta mesa y pues aquí es donde estamos sobre todo en el invierno porque en el verano hace demasiado calor como para disfrutarlo a la izquierda entrando por la izquierda he puesto un mat para hacer yoga pero en realidad no lo usamos mucho este lugar es un lugar también muy especial se supone que es un mandir es un altar pero no lo usamos porque con la creencia de mi esposo no tienen que ver los templos los mandir cerca a los cuartos lo que yo he hecho es convertido este pequeño lugar me parece súper lindo en un lugar para leer o algunas veces también me siento acá con mis niños jugando aquí también ellos traen sus juguetes y estamos jugando con ellos por eso que también les he puesto esas almohadas y esta pequeña alfombrita especialmente para los altares pero me gusta mucho ponerlo acá me gusta como da el ambiente tan chiquitito y pues es esto he puesto algunas cositas que mis hijos por ejemplo unos juguetes de mis hijos y bien y nos acercamos al lugar más importante de la casa para mí por lo menos y esta es mi habitación pero este vídeo se lo voy a mostrar muy pronto porque quiero hacer un vídeo un poquito más detallado de mi habitación y recuerden si te gusta este vídeo suscríbete a dar un me gusta y compártelo no olvides que tengo otro canal que es maya belleza de la india blog y en mi página web donde tengo todas las cosas que yo mismo preparo que es maya belleza de la india puntocom nos vemos en el siguiente vídeo y hasta eso chao chau